Angelillo Farro Debo ser una idiota de llorar por tu querer Debo ser una tonta de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigas me dicen, olvida ese amor Hasta mi madrecita, cómo llora al verme así Perdóname mamita, algún día me olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Música Debo ser una idiota de llorar por tu querer Debo ser una tonta de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas yo llorando estoy por ti Debo ser una tonta de llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Música Debo ser una tonta de llorar por tu querer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Música Estudio, KJ, Kenji y Yamil Chocita Martínez Música 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 Música